El nombre de Pérez Celedón estará en todas las competencias de vólibol que tiene nuestro país. Un gran reto para la organización y al mismo tiempo una señal del crecimiento. Inscribir a todos nuestros equipos en las categorías de los campeonatos federados de aquí de nuestro país. Ya iniciamos con lo que fue Liga de Ascenso, ahí estamos con buenos resultados, el campeonato ya está en su fase regular y se viene a partir ya del próximo fin de semana, se viene ya la participación de los equipos juvenil e infantil que son los jóvenes que tienen entre los 15 y los 18 años y posterior a eso dentro de un mes, más o menos dos meses, se empezarán las categorías menores que son pre-infantil y mini que son los niños y niñas de 9 años a los 12 por ahí. Y es que la asociación trabaja con más de 140 atletas en distintas divisiones. Por medio que se necesita para lo que son implementos, transporte, alimentación, apoyo en lo que es las mismas instituciones que nos dan esa apertura. Nosotros tenemos que de alguna forma retribuirles a ellos en ciertos aspectos como mejoras de las instalaciones. Nosotros trabajamos en ese tipo de alianzas, mejoras en iluminación, en canchas, en condiciones óptimas para que ellos se sientan más cómodos de practicar el deporte del voleibol. Las jugadoras disfrutan del apoyo de una organización muy sólida para practicar el deporte. Significa algo muy bonito, pero que se dé mucho esfuerzo, responsabilidad, constancia y saber que usted está muy seguro de que quiere hacer las cosas, que este es el deporte que usted ha elegido y que quiere hacer para el resto de su vida, se puede decir. Es algo muy bonito porque la experiencia que uno tiene y el proceso que uno lleva gracias a las entrenadoras es muy eficiente y muy positivo y lo motiva a uno un montón como atleta. Los padres de familia también viven de cerca las competencias. Son muchos sentimientos, es desde una gran disciplina en la que le ha permitido crecer como persona, como deportista, el saber mezclar familia, deporte y el estudio, que también es otra de las ramas fundamentales. En realidad para mí cualquier esfuerzo vale la pena. La Asociación de Vólibol de Pérez Celedón alista una competencia internacional para los próximos meses.